Dueños de negocios turísticos, productores y técnicos de Madrid, Nueva Segovia y Esteli recibieron un taller sobre el cultivo de la orquídea, el cual fue impartido por el Ministerio de Economía Familiar, en articulación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, en la comunidad El Cebollal Nº 1, en la Reserva Natural Miraflor Moropotente de la ciudad de Esteli. Estamos desarrollando un pequeño taller sobre lo que es el cultivo de orquídea, el principal objetivo de esto es tratar primeramente de fomentar lo que es el cultivo de orquídea, manejo y también lo que es el manejo integrado de lo que es la planta, en lo que es el cultivo de orquídea. Estamos fomentando lo que es el cuido y estado de conservación natural de lo que son estas plantas, que es muy importante. Se está indagando cuáles son las necesidades, los requerimientos y el interés, que ya están viendo ustedes, cómo está la gente entusiasmada, traen imágenes de los lugares donde ellos están, cómo lo están cultivando, y más que una capacitación, aquí se está viendo un intercambio de conocimiento. Estos talleres permiten que cada uno de los protagonistas adquieran más conocimiento sobre el cultivo y manejo de estas. Nos vienen a fortalecer entonces lo que es el cuido de las orquídeas y que debemos de tratarlas, debemos de aprender a cultivarlas. De hecho que esperamos nosotros con el conocimiento adquirido poder trabajar más técnicamente, no tener tantas pérdidas en los cultivos porque a veces por desconocimiento echamos a perder nuestras plantas. Debido a su belleza y elevado costo, las orquídeas son motivo de cultivo por particulares e industriales como flor cortada y como planta ornamental, logrando así una gran importancia económica para cada uno de los protagonistas. Para el comercio, una nueva forma de vida para que ellas puedan salir adelante. En nuestro país existen más de 800 especies de orquídeas, las cuales oscilan entre los 10 y hasta 20 dólares cada una. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.